bueno seguimos con el último del día de hoy regina miranda por facebook me dice 17 de febrero de 1988 1988 sin traverse si me están viendo más oscurito es porque se me apagó la luz del aro y bueno son cosas de la vida a ver vamos a contarles un poquito a aquellos que que me encuentran en cualquier red ya sea instagram facebook youtube youtube es el canal llamarán numerología como en todas mis redes donde hay más de 1100 vídeos y donde te cuento qué es numerología que es una técnica que simplemente lleva las letras de tu nombre a números para poder descifrar a través de esa lectura tus energías tendencias futuras el pasado el presente cómo sos en la personalidad cómo sos emocionalmente cómo sos psicológicamente cómo sos en el trabajo qué talentos trajiste qué dificultades tenés que vencer todo eso a través de llevar las letras de las letras de tu nombre a números y como acá analizaron la fecha si hago estudios numerológicos completos este también respondo consultas si eso tiene un costo mucho menor y bueno en este caso son gratis pero a partir de esto para todas mis redes a partir de septiembre dos mil veintitrés las con la los pedidos así de ustedes de fechas de nombres tienen un mínimo costo en argentina de mil pesos y en el exterior de cinco dólares cómo haces te comunicas conmigo a través del privado y te paso el link de acuerdo a tu país así que bueno vamos a contestarle a regina miranda y ya te digo que con ese nombre con regina en la r hay mucha información lo mismo que en la a de regina si también hay mucha información y que si aquello que quieren saber pues simplemente me pienso estudio numerológico ahí va a estar todo 17 de febrero de 1988 los nacidos un día 17 el día marca características no solo personales sino en lo laboral significa que regina el mundo del comercio y la iniciativa de ir por lo que ella realmente desea su independencia no depender de nadie tener libertad y digo en lo económico porque es el primer pie donde ella va a ser foco pero también es importante entender que si tenés claro lo que querés hacer lo vas a lograr porque porque los nacidos son 17 a veces dan vuelta un poquito como que la dudan viste voy no voy lo hago no porque porque a veces están muy ansiosos los nacidos son 17 tienen esta cuota de ansiedad que a veces no deja ver los problemas con los cuales te vas a encontrar y cuando te los encontras empiezas a enojarte con la situación y eso no te ayuda así que a nivel laboral todo lo que tiene que ver con el mundo de ser independiente y te van a ver así te van a ver con una persona muy capaz de lograr cosas pero a veces esta cosa de la ansiedad y del enojo son un freno fíjate 17 de febrero bien esto habla de cosas del pasado sentir presión es algo que desde niña ha venido sintiendo y esta presión porque sucedió porque tu alma necesita pasar por esta experiencia para justamente entender que para evitar esa sensación de presión es importante que te escuches la presión siempre viene en nosotros en los seres humanos por el afuera por lo que va a suceder por lo que te dicen que tenés que hacer por lo que es correcto por lo que es incorrecto porque al mundo o a las personas que están a tu alrededor les parece tal cosa y a veces eso de acuerdo a la psicología de cada uno y a lo que el alma viene a aprender uno lo siente como un peso entonces en pocas palabras desinfla toda esa presión escuchando tu corazón escuchándote a vos deja de escuchar a lo de afuera porque lo de afuera muchas veces es más ruido que otra cosa si vamos al análisis de tu fecha completa 1988 a ver emocionalmente te encanta ayudar sos muy tierna sos muy dulce pero a veces estás esperando que te quieran y eso no está tan bueno tenés que aprender a querer por el simple hecho de querer de querer bien sin desear nada sin esperar nada de nadie y cuando vengan las desilusiones tómalo como experiencia no como algo en contra tuya no como algo en contra simplemente hay que dejar que ciertas cosas sucedan para comprender otras bien la semana que viene vamos a terminar con los pedidos de agosto así que bueno cuando quieras hacer tu pedido simplemente ya sabes cómo hacer nos vemos en la próxima que tengan un buen fin de semana chau